¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Roylenis. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un batido antiestrés. Vamos a utilizar 3 cucharadas de salvado de avena, 3 cucharadas de semillas de sésamo, un dátil que en este caso lo he partido a la mitad y un cuadrito de chocolate negro. Es importante que el chocolate sea lo más puro posible. En este caso este que tiene 85% de cocoa ha sido perfecto para este batido. Y por supuesto vamos a utilizar aproximadamente medio vaso de agua. Ahora procederemos a añadir a nuestro Nutribullet todos los ingredientes incluyendo el salvado de avena, también las semillas de sésamo tostadas, el dátil que hemos partido a la mitad para ayudar a nuestro Nutribullet, el chocolate negro y el vaso de agua. y procedemos ahora a licuarlo. Una vez esté licuado ya está listo para servir. Buen provecho. ¡Gracias! 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 Los dátiles son ricos en ácido pantoténico, es decir, vitamina B5 y triptófano, que combaten el estrés y nos ayudan a relajarnos. Los dátiles nos ayudan a mantener el hambre a raya. Sus azúcares, que son de fácil absorción, se liberan poco a poco, prolongando así la sensación de saciedad. Por otra parte, el salvado de avena también es fundamental, ya que contiene silicio y es rico en vitaminas A y B. El salvado de avena es el producto que queda al refinar el grano de avena, es decir, corresponde a las capas externas del grano. Además, tiene efectos sedantes sobre el sistema nervioso, tanto ingerido por vía oral y en forma de infusión. El consumo frecuente de ajonjolí te ayudará a prevenir la pérdida de memoria, la depresión, estrés, insomnio y agotamiento mental. Esto gracias a que es rico en antioxidantes y omega 3 y 6. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon. ¡Gracias!